¡Ahhh! ¡El humano! ¡Ahhh! 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 ¡Ay, párrafa! ¡Párrafa, párrafa, párrafa! ¡Párrafa, párrafa! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Cacarita, cucharita, cucharacha! ¡Ay! ¡Papá, párrafa! ¡Papá, párrafa! ¡Párrafa le quitas por mi intermedio! ¡Lobales! ¡Sangre! ¡Sangre! Cuando el nobal ha sido derribado, todo el mundo hace fuego de su madera. Ay, chica, ¿qué pasa aquí? Trampa, traición. Estela Maris me hizo una zampadilla. ¡Ama, yo no hice nada! ¡Ah! Dime con quién andas y te daría una idea aproximada. Más o menos a qué carayas perteneces. ¡Canta, Evo! ¿Ah, sí? ¿Dos pueden mentir hasta hacer colgar a un tercero? ¡Yo no hice nada! ¡Ama, lo juro! ¡Nena! ¡Un abrederito contra Dios! ¡Ay! ¡Pero sabe! ¡Aquí a cómo te jodé! ¡Si fue nada más que un juego! ¡Ay, divertidísimo! ¡Aquí está! ¡Por la vista! ¡La nena levantó medio cuerpo! ¡Ay, no! ¡Yo no vi nada! ¡No la ropa no vio nada! Esa sí, no más vecina. La verdad es derecha, pero los jueces son torcidos. ¡Y ahora, chan, 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 el premio sorpresa! ¡Señora Malva, ya es con usted, ayer doña, el premio sorpresa de guía más rosa por la competencia de la carrera de la papa! ¡Si el pez sale del agua y pretende que el cocodrilo no tiene más un ojo, ¿quién podrá contradecirlo? ¡Ay! ¿Qué es? ¿Qué será? ¡Ah! ¡Sí, eh! ¡Un sacaputas para las mideñas! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Qué! ¡Ah! 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 ¡Ah!ip no te preocupes! ¡Shares tenía el antes! ¡ nighttime! ¡Ah! 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 ¡S Yugán! ¡Ah! ¡Me tijeras soltadas! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡Ya lo tenía ya antes! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 Sí, mirá, a ver si se le infecta. Hay remedio para todos, sino para la muerte. Y con la memoria tan fresca, me la himo en la casa. La muerte no consulta calendario, ¿eh? Y los jóvenes también pueden morir. Pero los viejos están obligados a ir a... Bueno, pero yo no lo muestra. A ver si usted el doctor tiembla más que de mujer. Ay, bueno, bueno, no vamos con nada, ¿eh? ¿No? ¿Qué vamos con la reunión? Ay, no, 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 no. Ven, 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 ven. Ay, no, sí. ¡Pery! Tengo mucho, mucho por hablar, ¿eh? ¿Les expliqué de la nueva promoción de Distinidad, no, no? Ay, si tengo mis... ¡Pery! ...que comentar el estudio de la nueva línea deremogenados de palita para susis a beber. ¡Oh, no, no, no! ¿Pero qué es este lugar? ¡Pery! ¡Una gran novedad! ¡Mía Valrosa busca nuevas promotoras! ¿Llamó, señora? ¡Hace media hora que esperamos el té conchuda! ¡Y traemos también un pedazo de pastura y que es una gran cosa! ¡Una gran novedad! ¡No hay más levadura! ¡Cómo es que no hay más levadura! ¡No hay más levadura! ¡Pero te hicieron mandar ya lo de los dos mes! ¡Ya trae bien la herida para la huerga! ¡Acá la que hace bien el pan dulce! ¡Está ya! ¿Han visto? ¡Vieras qué frutas, palma! ¡Vieras qué frutas! ¡No se le ha dicho que me resista! ¡Se la voy a hacer muy mal! ¡No hay en el barrio pan dulce mejor! ¡Claro! ¡El vendedor bien vendé! ¡Si el compredor no entiende!